Oliver Contreras Ahora que me encuentro solo, mirando tu fotografía No puedo contener el llanto, me mata esta cobardía Las noches se me han vuelto eternas, pensando solo en tus recuerdos Si yo te amaba vida mía, que has hecho con mis sentimientos Si yo te amaba tanto, tanto, dime como me calmo el llanto Motivo de tu desengaño, porque me hiciste daño Me siento solo aquí en mi cuarto, mirando al techo tu retrato Le pido a Dios que borre el baño, pienso morir con tanto Cuánto dolor, me has dado Cuánto dolor, yo te sigo amando Cuánto dolor, me has dado Cuánto dolor, yo te sigo amando Cuánto dolor, yo te sigo amando Mirando tu fotografía, no puedo contener el llanto Me mata esta cobardía, me mata esta cobardía Las noches se me han vuelto eternas, pensando solo en tus recuerdos Si yo te amaba vida mía, que has hecho con mis sentimientos Si yo te amaba tanto, tanto, dime como me calmo el llanto Motivo de tu desengaño, porque me hiciste daño Me siento solo aquí en mi cuarto, mirando al techo tu retrato Le pido a Dios que borre el baño, pienso morir con tanto Cuánto dolor, me has dado Cuánto dolor, yo te sigo amando Cuánto dolor, me has dado Cuánto dolor, yo te sigo amando Cuánto dolor Cuánto dolor, yo te sigo amando